No todo está dicho en la polémica, el tema del plagio del logo marca país. Hay un detalle que se nos ha escapado, que va más allá de los benditos 32 millones de pesos que pagamos por el logo y que va más allá del plagio en sí. Y eso te lo revelamos a continuación en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Miren, hay un factor que la prensa local no tomó en cuenta en el escándalo del plagio del logo que se va a usar en la campaña marca país de República Dominicana. Nos perdimos mucho en el tema de los 32 millones y en si el logo se parecía o no. Que por cierto, tras ver un capítulo del canal de YouTube Marco Creativo, en donde su YouTuber central agarró y empalmó el logo a través de un ejercicio gráfico muy simple. Y al ver cómo encajaba el uno en el otro sin el tener que hacer más nada que empalmar logía, pues ahí uno se da cuenta que está ante un plagio al 100%. Pero bueno, el tema que quiero que usted entienda tiene que ver con el hecho de que, señores, independientemente de que usted sea genio o brillante en un área, siempre tenemos que tener en cuenta el aspecto político cuando estamos trabajando con el Estado, cuando estamos trabajando con entes políticos. Aparentemente, Mike Alfonseca se centró solamente en el business y obvió todo lo otro. ¿Y por qué traemos esto a colación? Por algo muy simple. Fíjense, el turismo es la base de nuestra economía para bien o para mal. Nosotros hemos dicho en otros capítulos de Impolíticamente Correcto, de que fue un error histórico de Leonel Fernández darle la espalda a la naturaleza agrícola de República Dominicana para hacer del turismo el eje, la base de nuestra economía, a pesar de que este país es rico en el recurso más valioso. ¿Cuál es? La comida. Comida que nos llega a través, en este caso, de la agricultura. Pero bueno, ya está. República Dominicana depende del turismo, nos guste o no. Y como tal, tenemos que cuidar nuestro turismo porque es un recurso o más bien es una actividad económica de suma cero porque los recursos humanos que pagan, ¿no? Es una cantidad finita, no se corresponde con algo que se parezca o que sea homólogo a la economía que se da en base a la información. Porque la información, la data, crece de una manera exponencial. Por lo tanto, en ese esquema sí podemos aplicar el paradigma que el del pastel que crece mientras más se divide en el turismo no funciona así. 10 millones de turistas que llegan a República Dominicana son 10 millones de turistas que dejan de llegar a México, Cuba, Brasil, cualquier otro país del mundo que sea un polo turístico. Entonces, eso lo que provoca es una competencia continua entre los países de la región que están, pues, por atraer esos recursos. Es por ello que República Dominicana es, digamos, blanco de campañas que son sistemáticas que afectan la imagen del país y provocan que miles, cientos de miles de turistas se vayan a otro destino. ¿Qué países compiten con República Dominicana directamente? Cuba, Jamaica, México. Yo no sé si República Dominicana ha hecho ese tipo de campañas negativas hacia otros países, es decir, la misma práctica de la cual nosotros como nación somos blanco. Entonces, aquí es donde el tema comienza a coger forma. Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en la base real de esta problemática, en la génesis de este escándalo. Síganme para que vean la luz. No se trata de los 32 millones que pagamos por el logo, ni tampoco de que sea un plagio, sino de que México es nuestro mayor enemigo en la competencia por turistas en la región. Y a ese país fue que Mr. Mike Alfonseca se le ocurrió la brillante idea de llevar la confección de ese logo. Y es ahí donde reside el pecado original de todo esto. Cuando usted examina la forma en que durante los últimos ocho años México se ha encargado de divulgar, lo digo responsablemente, México divulga en toda la región de manera sistemática escándalos en torno a la industria turística local que evidentemente nos afectan y hacen que cientos de miles de personas que habían tomado la decisión de pasar sus vacaciones en República Dominicana emigren a otros países, entre ellos México. Usted se imagina cuando el organismo estatal de México que se encarga de trabajar el tema turismo se percató de que precisamente allí en México se estaba llevando a cabo el branding de la marca País República Dominicana. Imaginemos que dijeron Eureka. señores, se la pusimos en bandeja de plata a México. Ese libreto del plagio se hizo intencionalmente en México. Michael Fonseca podrá ser un gran publicista, pero de geopolítica y los intereses que se mueven a nivel mundial no sabe absolutamente nada. ¿Cómo se le ocurre a este señor contratar a una empresa mexicana para hacer el logo marca País de República Dominicana? Claro que el escándalo tenía que venir. Y no duden ustedes que esa empresa mexicana Becker, por un asunto de miren, se prestó a eso. Los genios, por más genios que sean, cometen errores. Estamos conscientes del peso histórico de la figura de Mike Alfonseca en la publicidad en República Dominicana. Pero tenemos que criticarle, número uno, que él haya contratado una empresa extranjera para hacer ese branding. ¿Qué significa eso, Mike? ¿Que tú entiendes que en República Dominicana no hay capacidad para ello? No sé, pero cuando examinamos tu historial de contrataciones, nos percatamos de que tú eres muy, digamos, muy reincidente en el tema de contratar extranjeros para casi todo lo que haces, como es el caso de los anuncios que filma la agencia Cráneo, algo que no se le puede criticar. Pero Mike no puede decir que contrató esa empresa porque entendía que en República Dominicana no había criterio estético para ello, porque entonces está descalificando a sí mismo. Él es dominicano. El gobierno pudo haber utilizado esa misma lógica Hice un ejercicio retórico, pero lo que queda aquí es el huevazo que cometió Mike Alfonseca al contratar a una empresa mexicana. Cuando México tiene muy claro que el éxito de su industria turística tiene que ver con el fracaso de la República Dominicana. Y por eso es que todas esas campañas, cuando usted va a hacer el estudio del origen mediático, usted se percata de que nacen en México. Pero Mike Alfonseca no sabía eso. Él no sabía que México es nuestro principal enemigo en el turismo. Bravo, Mike. Bravo. Genio que eres.